El Primavera Fest es una oportunidad para cambiar el mundo. Definitivamente Primavera Fest es único en Colombia. Nadie había hablado de conciencia ambiental o de sostenibilidad desde el entretenimiento, desde un festival, desde la música. Entonces el Primavera lo que hace es que tiene un concepto que se llama entretenimiento sostenible. Pero siempre hemos entendido que la música es el vehículo para llevar las ideas. Y a través de la música, a través del arte, de pasar un momento relajado. En el que sin cantaleta, en el que sin regañarte, sin señalarte, sin juzgar tus decisiones del día a día, te está mostrando caminos. Todo eso mientras te diviertes. Entonces es una mezcla entre entretenimiento, aprendizaje y conciencia. Pero que además sea un encuentro familiar. El Primavera Fest es una de las cosas que no tienen ninguna manera de reciclarse. Por ejemplo, no puede entrar el licopor, no puede entrar el plástico de un solo uso al festival. Y además tenemos la zona de los niños. Donde tenemos a los niños con sus papás, con los más grandes, todos en el mismo espacio, jugando. Son ellos los que con su curiosidad, con su falta de prejuicios, con su libertad, son los que más fácil pueden llevar ese mensaje afuera del festival. Y que ellos desde muy pequeño vean esas soluciones, creo que hacen parte. Un saludo. Lo que hacen 15 años. Un saludo. Enferno. Un saludo. 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 Gracias. Gracias. Gracias.